¿Qué es el comunicado del Congreso? Uno si mira el comunicado del Congreso va a notar que en cierta forma son similares a los congresos anteriores, por lo tanto hay respuestas que no está dando el Consejo a pesar de un tiempo considerable de que esto haya sido planteado tanto en los espacios paritarios como en otros ámbitos, hasta públicamente. ¿A qué me refiero? Cuestiones laborales que son, diríamos, indispensables para la vida del docente, entre ellos el caso de titularizaciones, cuestiones relacionadas a los concursos de ascenso y demás, pero digo, básicamente son problemas también que han partido reclamos genuinos, por ejemplo la resolución 066, esta nefasta resolución que destruye nuestro orden de mérito, al cual nosotros llamamos un presentismo, en este caso en forma de puntaje. Eso, aparte de destruir el orden de mérito, destruye las relaciones propias en las instituciones. Este tipo de medidas de coartar, en todo caso, el derecho de huelga que fue el espíritu que motiva a las autoridades del Consejo para, digamos, tratar de deslegitimar una medida de fuerza, obviamente que no tuvo eco, porque realmente, digamos, si vamos al caso, las medidas de fuerza son altísimas cada vez que se proponen. Ayer hubo justamente una medida de par docente, ¿cómo fue el acatamiento? No, ayer la verdad que nuestro acatamiento supera ampliamente el 70% en la provincia, es decir, hay una conciencia de parte del docente de primero repudiar este tipo de resoluciones, digamos. Y después también estamos a casi 9 meses de la intervención de la Junta, esta figura de la intervención de la Junta de nivel inicial y especial, que, digamos, con tan poco tacto impone el Consejo Provincial a compañeros que, incluso, nuestros vocales de nivel inicial y especial, que son los vocales selectos, que habían denunciado irregularidades, ¿no? De qué manera se invierte la carga de la prueba, siendo ellos después desplazados, digamos, de sus puestos laborales, y además con, digamos, la legitimidad que tienen nuestros vocales, ¿no? Porque son vocales selectos, no son los que pone, obviamente, el Ejecutivo. Y, digamos, este tipo de cuestiones que, de repente, podrían ser tratadas en algún espacio paritario, porque, de repente, si hay una cuestión, digamos, monetaria que no puede resolver la situación al reclamo planteado, cosa que, por otro lado, no entendemos muy bien, porque en un momento teníamos una provincia con un superávit que promocionaba, digamos, a todas luces, y ahora somos una provincia, digamos, en déficit. La verdad que, por ahí, los mensajes son contradictorios. Otro mensaje contradictorio era de que la provincia no llamaba paritarias o no podría abrir la discusión paritaria, digamos, en cuanto a lo salarial, por la situación de los DNU y demás, cosa que se dio vuelta atrás, ese dinero ingresó a la provincia de público conocimiento, y ahora no entendemos por qué razón lo están llamando, ¿no? Entonces, digamos, esas cosas, digamos, son tan contradictorias como lo que decíamos anteriormente, ¿no? La verdad que no entendemos por qué no el llamado paritarias, y que si la excusa es monetaria, tranquilamente podríamos estar resolviendo, digamos, de manera concreta estos aspectos laborales que decimos nosotros, ¿no? Y que nos parecen fundamental para la vida del docente. No podemos seguir con esta resolución 066, digamos, que decíamos esto, destruye la carrera docente, que tira por el piso la capacitación que pueda hacer cualquier compañero docente donde pone mucho empeño, tiempo, dedicación, dinero, tiempo extra para capacitarse, digamos, buscando por ahí propuestas que sean innovadoras y no puedan encontrar en la provincia. Pero bueno, sin embargo, el consejo prefiere premiar al docente que asiste bajo cualquier circunstancia, incluso, diríamos, siendo trabajar en algunos casos con enfermedades, ¿no? Entonces, hay, diríamos, una disociación entre lo que es el discurso y lo que ellos, digamos, promueven en las acciones, ¿no? Concretamente es eso. Javier, todo esto que venís mencionando, bueno, se plasma en una medida de fuerza de dos días para la semana que viene. El día 27, 28, continuamos con las medidas y esperamos que el Ministerio de Trabajo de la provincia también, por lo menos, muestre un poquito de autonomía y pueda convocar a las partes. Está dentro de sus funciones llamar a paritarias, incluso hasta con la fuerza pública, si una de las partes no concurriera, y eso funciona cuando una de las partes lo solicita. Nosotros, como es de público conocimiento y nuestros comunicados del Congreso lo son, hacemos también extensiva parte de comunicar la nota al Ministerio de Trabajo y al mismo tiempo exigimos las paritarias. Ayer, incluso, hay otro nuevo pedido de paritarias para que habilite a discutir estas cuestiones que estamos remarcando. Y reitero, no son, diríamos, situaciones puntuales ni que salen de un Congreso a otro. Reitero, estas demandas que tiene nuestro sector están siendo, digamos, planteadas desde hace mucho tiempo o por lo menos desde el último paritaria que fue allá por el mes de mayo. Cuando hubo un compromiso de que iba a haber un encuentro en el mes de noviembre. Sí, exactamente. Si bien no hubo una fecha concreta, pero todo indicaba que iba a ser después del 15 de noviembre, pero aún así planteábamos la necesidad nosotros también de adelantar el espacio paritario por la sencilla razón de que todos sabemos cómo ha venido en escalada el proceso inflacionario y que muy distinto a los aumentos que se hicieron o se autosignaron la clase política retroactivo enero, muy distinto fue para el trabajador cuando el aumento en realidad impactó en el segundo semestre, en el mes de octubre con el sueldo de septiembre. Entonces, hay una cuestión de desigualdad también que queremos, digamos, solucionar y recuperar por lo menos algo que equipare a lo que es una canasta familiar en la Patagonia, ¿no? Muy distinta también de las mediciones oficiales. Tenemos mediciones que nos hablan de una canasta de 35.000 pesos y un poco más y en la Patagonia, puntualmente acá en Santa Cruz, eso es, digamos, superado. Tenemos cifras de que hay canastas de 48.000 pesos, ¿no? Es así. Vamos a coincidir porque realmente entendemos que es así. Javier, una breve reflexión porque también fue mencionado en el documento sobre el caso Facundo Díaz que, bueno, conmocionó a todos, que fue noticia nuevamente hace pocas horas por el conocimiento de lo que sucedió con la Cámara GESEL. Bueno, ¿qué se analizó sobre este tema? Nosotros, la verdad que estábamos, mucha de la gente que conocía a Facundo, realmente estábamos tan seguros de que eso iba a suceder por distintas razones. Primero porque conocemos cómo funciona la institución, el jardín donde trabaja, hemos estado en contacto con sus directivos, con sus compañeras de trabajo, y realmente era algo imposible que así sucediera. Aún así, nuestro mensaje era, diríamos, buscar justicia, obviamente. Y toda esta situación que se planteó, diríamos, a veces con mucha responsabilidad, el hecho de que entendemos que se habría filtrado datos del expediente, realmente que son datos que necesariamente tienen que ser de orden privado, estrictamente privado. Y después, bueno, realmente hay algo que es inmanejable, ¿no? El manejo en las redes es algo, digamos, complejo, digamos, y este tipo de temas hay que tratarlo con mucha seriedad y no con tanta liviandad, diríamos, y con pruebas concretas. Nosotros siempre, cuando sucede algo como esto, sostenemos el principio de inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Lo dice la Constitución y las leyes... Exactamente, de hecho tenemos funcionarios provinciales que por otras causas están, digamos, en proceso. Nosotros también sostenemos que ellos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Pero, digamos, ante un tema tan delicado como esto, la verdad que habría que replantearse también como sociedad qué cosas estamos haciendo desde todos los eslabones, ¿no? Para poder contener, en principio, diríamos, a la víctima y tanto a la persona y resguardar también, ¿no? Digamos, a ambas partes. Bueno, finalmente sucedió lo que nosotros sabíamos que iba a suceder realmente. A veces... Bueno, se refiere, digo, a la cámara Gésar, al resultado también. Exactamente, sí, sí, sí. Y es una satisfacción y además también, aunque nos reflejamos mucho también en el pensamiento de su mamá, ¿no? Ella hoy está, diríamos, con mucha fortaleza y va a exigir, como vamos a exigir todos, que se, digamos, limpie su buen nombre y honor, que es lo que corresponde, ¿no? Después lo demás habrá que hacer o analizar, como decía, y madurar este tipo de proceso porque realmente todo ese combo explosivo, esa contención que en principio no se le habría dado cuando Facundo salió a... pidió ser asistido, realmente no fue contenido como corresponde, según entendemos. Pero bueno, realmente es un tema delicado, concreto, pero lo concreto está que a raíz de todas estas desprolijidades, realmente hay una sala que no tiene su profe, están las compañeras que no tienen a su compañero, está la familia, por sobre todo, que no tiene a su hijo, a su hermano, y realmente es un hecho totalmente irreparable. Así que a veces nosotros, nada más que esto, porque hasta nos cuesta poder expresarlo, pero básicamente, digamos, por respeto a todo lo que seguramente va a venir, habrá que buscar justicia, digamos, bajo toda circunstancia, ¿no? Eso es lo que nosotros pedimos y pedimos desde siempre, y no, digamos, como fuimos en algún momento tergiversados, diríamos, por algunas personas, la verdad que de manera totalmente irresponsable. Exigimos justicia y vamos a seguir exigiendo justicia, pero también a la vez, como dice también la mamá, digamos, que esto no sea, diríamos, en vano, tiene que haber un antes y un después para todo, para todas las partes que se involucraron en este triste desenlace. ¿A quién le cabe la responsabilidad, según entienden ustedes, de toda esta situación? ¿A la familia acusadora, al consejo, a la justicia? ¿A quién, Javier? Porque también me parece que es importante reflexionar sobre esto. Yo creo que diríamos, todos en alguna parte, diríamos, hay responsabilidades del Estado que no cuidó, digamos, no haber sido contenido, por ejemplo, básicamente, cuando pidió ayuda, digamos, médica, es una. Después, podemos ver, diríamos, en el medio de qué manera hay la contención, porque no se trata sólo de separar a un trabajador de su lugar de trabajo y aislarlo con el pretexto de ser, diríamos, resguardado, ¿no? ¿Habría que cambiar el protocolo de acusión? El protocolo, a nuestro entender, diríamos que es algo que en un momento compartimos, porque, digamos, hay que escuchar a las víctimas, sobre todo, que son menores, obviamente, es la atención primaria, es lo primario. Está bien, digamos, se actúa de forma preventiva en este caso y en todos los que pueda haber de índole similar. Entonces, la separación preventiva es una herramienta que creemos válida, pero a su vez tiene que estar dotada de otros complementos que hagan que a ambas partes, digamos, tengan la contención necesaria, digamos, en todo aspecto, psicológica, psiquiátrica y demás, digamos, para que, digamos, no suceda algo como esto, ¿no? Digamos, todo este combo, diríamos, porque reitero, nosotros sí ponemos hincapié en esta cuestión de qué es el Estado, por qué razón, porque finalmente tuvo este desenlace, pero en el medio, reitero, no se trata de la separación, de conservarle el salario, que es lo que corresponde, porque en todo caso, si lo apartás de su lugar de trabajo, le suspendes el salario, como hace el Consejo con otros casos, diríamos, ya estás castigando antes de saber si es inocente o culpable. Entonces, esa contención que uno ofrece, digamos, en este caso, el Consejo Provincial de Educación, en la parte, digamos, de contención, realmente, para nuestro entender, es lo que estuvo fallando. Y otra parte es que la irresponsabilidad de no sé qué parte, si es en la justicia o es en el sistema policial, que haya filtrado un dato concreto del expediente con datos y demás, y que además habría circulado también en un grupo de padres, la verdad, que nos parece realmente detestable, gravísimo, y tiene que haber una sanción a este tipo de cosas, como así tiene que haber también un antes y un después para, diríamos, que también en las redes sociales no se pueda, de alguna manera, tratar con un poco más de seriedad estas cuestiones, porque hoy, digamos, ya es una persona que no está, que no se puede defender, y es lamentable que esto suceda. Por eso decíamos, Neu, que todo ese combo, digamos, de situaciones, de irregularidades, de desproligidades, llevaron a un desenlace realmente lamentable. Y ojalá que no suceda, tenemos que poner todos también, ¿no?, de nuestra parte, de todos los sectores, para evitar y mejorar, en todo caso, estos protocolos de actuación ante este tipo de casos. Javier, bueno, nada más que agradecerte la presencia, estamos realmente ya pasados de tiempo. Próximo congreso provincial, ¿tiene fecha? Y estamos nosotros pensando los primeros días de diciembre, pero concretamente ser claros con esto, ¿no?, ante la falta de diálogo, ante la falta de respuestas, nosotros, nuestro sindicato, la docencia de Santa Cruz, hacemos responsable al gobierno provincial de no garantizar el término del ciclo lectivo 2019, y menos de garantizar el normal principio del ciclo lectivo 2020, de no mediar respuestas concretas a nuestras demandas. ¡Gracias!